Otro año ya ha salido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo vio mi rostro acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu infelicidad, me brindo en esta Navidad No sé en dónde estés, pero en verdad No sé en dónde estés, pero en verdad Gracias.